Bueno, chavales, estoy aquí en el Disney y mirad lo que me acabo de pasar, tío, díganme un holograma de estos de los de leyenda, tío, y joder, no sé cómo explicaroslo, tío, vine aquí, hablé con este pavo, chaval, y bueno, nada, pasó una cosa muy, muy rara, ¿no? Tenía aquí unos pictogramas y tal, y uno era que te podía dar cualquier cosa de lo de leyenda y tal, bueno, vale, tal, descifro y pum, lo primero que me sale, y esto, tío. ¿Qué? Lo primero que me salió, ¿no? Y esto, pum, el guante este, y yo, va, mira, tío, una leyenda, ya subo aquí la luz, tal, no sé qué, va, de puta madre, tío, ya subo de nivel, pero cual ya mi sorpresa, tío, que no me deja ponerlo, tío, cago en mi puta madre, mirad la suerte que yo tengo, eh, va, que estoy empanado, tío, va, que estoy empanado, y bueno, mirad la cuestión, y aquí, doy aquí, y que me pon, requisito de clase de titán, o sea, que si no tengo la armadura titán, no puedo ponerla, tío, yo no sabía esto, tío, cago en mi puta madre, madre, cago en Dios, nada, pues voy a meterla ahí en el baúl, ¿para qué la quiero aquí? Para nada, para ponerme de mala hostia, esta voy, voy a desmontarla, y, y nada, y esta voy a desmontarla también, y esta voy a desmontarla, porque, porque nada, no vale para nada, y esta voy a desmontarla también, y, y nada, y, y aquí, a ver, eh, esto, esto de aquí, está diciéndome que ya no tengo ya para poner más, o era aquí, no, ya aquí, yo aquí no sé cuántas armas tengo, tío, y es que encima no me está dando ninguna, con los hologramas ese, es que, ah, está bien, está fuera, porque no vale ni para tomar por el culo, y está fuera también, bueno, esto está los cojones, y esto también, es que no me está dando nada, bueno, tío, estoy, estoy teniendo muy mala suerte, otros me cago en Dios, ya, nada más empezar armes de leyenda, y la puta que me parió el chico, yo estoy negado para esto, negado, chicos, negado, voy a dejar nada más que esta de aquí, porque esto cada dos por tres está soltándome armes, son tres una puta mierda, pero bueno, vendole esto ahí, sí, y voy sacando algo de dinero para esto, a este de aquí no les puedo vender, porque, mira, tengo la escopeta de ataque con llama, esto y esto, y nada, cago en mi madre, tío, pues, tengo un queme de la polla, voy a hablar con el otro, a ver si me da algo, tío, a ver si me da un holograma para aquí, para esto, a ver, no sé, que me da aquí el zampaboyos este, porque, cago en la puta que lo parió, a ver, objeto de leyenda, objeto peculiar o materiales de mejora, a ver si me da objeto de leyenda, pero para mi armadura, enagrama de coherente, me cago en tu puta madre, a ver, no me va a dar nada, eh, ya veréis, eh, ya veréis como no me va a dar nada, a ver, por Dios, que me salga algo con luz potente, a ver, uno cinco, uno cincuenta y uno, tío, no creo que me valga, no creo que me valga, tío, me cago en Dios, chico, nada, diez, no me vale, tío, no me vale nada, voy a meterlo allí también, en el ESU junto con este, tío, cago en Dios, tío, qué mala suerte, tío, es que tengo una suerte y que me cago en Dios, tío, tengo un queme de la polla con esto, ¿sabes? Voy a abrir el depósito y voy a meterlo aquí, porque, para cuando suba el titán, que lo subiré también, y esta también, para poder ponerles, para cuando llegue al nivel 20, podáis al nivel de luz, porque, madre mía, tío, madre mía, llevo, tengo muy mala suerte, eh, tengo muy mala suerte, y además aquí ahora ya tengo que andar en el oro, porque ya no puedo meter más, meter este de leyenda para el titán, pero, ¿cómo me puedo dar una cosa para el titán, chico? Me cago en mi puta madre, hombre, me cago en mi puta madre, chico, oye, a ver, tú, tonto a la polla, que me cago en Dios, me estás de a tu, cago en la virgen, dame cosas en condiciones, que te voy a meter un patadón, voy a reventarte toda la boca, cago en la puta que lo parió, hijo de puta, pues no, chavales, y es lo que os digo yo, ahí veis, no, esto quería grabarlo, no tenía ganas de hacer la capturadora hoy, pero bueno, aquí es un encendido, y no, chavales, era para explicaros eso, no, corto aquí el gameplay, que tengo un queme ya de la punta de la polla, venga, chavales, pues nos vemos, tíos, porque me cago en Dios, me cago en Dios, hijos de puta, este puto juego me vacila.